Buenas tardes señores periodistas, la sesión ha sido reservada, como ustedes han podido tomar conocimiento, como ustedes han podido tomar conocimiento a solicitud y aprobación de los miembros de la comisión. Yo he pedido que sea la sesión abierta, yo he pedido que sea la sesión abierta, pero ese pedido, esta solicitud no ha sido aceptada. Lo que ha sucedido en la comisión es algo que todos ustedes evidentemente esperaban. Nosotros hemos mantenido nuestro derecho al silencio, ¿de quién es? Nuestro derecho al silencio y los congresistas han tenido también su derecho a hacer las preguntas que ellos corresponden que debieran hacer. Previamente a esto, nosotros hemos recusado al presidente de la comisión porque como ustedes mismos han sido testigos de excepción, el señor congresista Becerril, como otros miembros de la comisión, han adelantado opinión sobre mí mucho antes incluso de que esta investigación se iniciara. Entonces, esta comisión no cumplía con las garantías de imparcialidad del debido proceso y del derecho a la defensa también. Entonces, es por eso que nosotros hemos recusado al presidente de la comisión como un acto anterior a mi presentación a la comisión investigadora. ¿Pero si existe esa figura en el ámbito parlamentario, señor Aredi? Eso se tiene que definir. Tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo han señalado que en el ámbito parlamentario debe existir la debida imparcialidad y el respeto a los derechos constitucionales de la persona. Con lo cual, mi persona considera que no se tienen las garantías en este espacio. Incluso un congresista, el congresista... ¿El congresista? ¿Dónde está mi voz? Un congresista de la República que estuvo en la comisión señaló que mejor la pasamos a la señora investigada, Albrecht, el congresista Albrecht, señaló, mejor pasamos a la señora investigada y pasamos todas estas preguntas a la Fiscalía. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo voy a colaborar con la Fiscalía cuando me llame. Muchas de las preguntas que se han hecho ya yo en la Fiscalía las he respondido y he levantado todas las dudas que pudiese tener la Fiscalía. Pero, de todas maneras, quise dejar constancia en actas que estoy de acuerdo con esta posición del congresista Albrecht, de que las preguntas hechas en esta comisión pasen a la Fiscalía. Pero la opinión pública, primera dama, ¿qué te responde sobre la usurpación de funciones que es el tema que se le consulta acá? Terminamos sobre este... Terminamos sobre este... La usurpación es la situación, ¿no? Exactamente. Ya la Fiscalía tiene abierta una investigación sobre ese caso y en otras investigaciones la Fiscalía también ha hecho preguntas muy similares. La mayor parte de las preguntas que se han hecho aquí han sido ya respondidas ante la Fiscalía de la Nación. Entonces yo creo que es un ámbito que genera mayor confianza en términos de imparcialidad y de respeto de derechos. Y ahí es donde yo voy a responder, por favor, ahí es donde yo voy a responder con total agrado como he venido respondiendo a las citaciones que realiza a la Fiscalía. El ministro se ha habido en un funcionario del anterior gobierno de su esposo. ¿Qué conviene usted que está en la situación complicada con el tema de la censura? El funcionario de Proinversión, Gustavo Navarro, insiste en que usted decidió junto a la Presidenta Iván Tumala las reuniones de administración para el gasolízo sur. ¿Usted qué puede decir? ¿Es cierto que usted estuvo ahí hacia las preguntas de cuánto durará el proyecto? Mire, yo no tengo nada que decir con respecto al informe que ustedes han presentado. Hay que esperar, preguntarle al señor Navarro en qué se basa para señalar que yo, como ustedes han informado, en realidad él no lo ha dicho, de que se dirigían las bases o que se pretendía, digamos, descalificar a un postor. Yo no he participado en ningún proceso de inversión. ¿Usted nunca ha sido en esa sesión, por el ministro mayor? Una cosa es que eventualmente, esporádicamente, uno se puede encontrar con un funcionario de Estado, tener alguna conversación o participar de alguna reunión, pero eso no quiere decir, y eso es muy, muy diferente, a decir, a imputar de que una ha modificado las bases de un concurso que no conozco en lo más mínimo. Bueno, hasta ahora yo estoy en una situación de funcionaria y he pedido de licencia hasta que se resuelva la apelación, que hasta ahora no nos dan fecha para resolver. ¿Qué piensas de la señora ministra Javier Camiana se va a mostrar un funcionario del gobierno de su esposo que se dice... Bueno, a mí me parece lamentable, lamentable que el presidente, que el gobierno en general no respalde a su ministro y prácticamente lo entregue en bandeja de plata a una bancada que históricamente todos sabemos y todos hemos sido conscientes del atropello que han cometido en contra de los intereses del Estado y del pueblo. Esta es una censura contra Beca 18, esta es una censura contra los COAR, esta es una censura contra la revolución educativa que el presidente Ollantumala comenzó y que el presidente Kuczynski heredó y que debió continuar, porque es una política de Estado, no es una política o un programa cualquiera, es una política de Estado y choca con los intereses de las madres peruanas, de los niños y de los jóvenes. Me parece lamentable, me parece que, me parece a mí que ahora el ministro Saavedra, el ministro Saavedra está en una situación donde el pueblo lo está defendiendo del abandono que ha sufrido de su propio presidente. Uno respalda a su ministro hasta el final. Con una cuestión de confianza, por supuesto. Era lo esperado. Entonces es la salida de la ex primera dama, es la salida bastante atropellada de Nadine Heredia, del Parlamento Nacional, tras referirse justamente a su presentación ante la comisión de Fiscalía. ¿Por qué? Porque el ministro Saavedra es muy importante, muy importante, y es el ministro que tiene en este momento la mayor y mejor reforma que puede tener en sus manos el presidente Kuczynski. Me parece que debió respaldarlo hasta el final.